Quiero hablarle a todo aquel que siente amor por su pueblo. Hay muchas razones para ir a la plaza este 19 de julio. A todos los militantes del frente y a todo nuestro pueblo, estamos cumpliendo 40 años del triunfo de la revolución. Celebremos todos este gran hito que ha sido en nuestra sociedad, el triunfo de la revolución popular sandinista. Viejitos, viejitas, jóvenes, mujeres, hombres, niños, nietos. Ya hay que llevar a los nietos a la plaza. El 19 de julio, ahí con Daniel. Asista el 19 de julio a la plaza de la revolución para dedicar este 40 aniversario a los grandes destinos que nos ha planteado la revolución. Todo el mundo a celebrar este 19 de julio el 40 aniversario del triunfo revolucionario junto con nuestro pueblo, junto con nuestro líder, el comandante Daniel. El triunfo de Nicaragua encabezado por el frente sandinista y dirigido por el comandante Daniel Ortega. No puede haber sandinista que no participe del festejo, del regocijo y del reto que significan estos 40 años. A seguir respaldando a nuestro gobierno para seguir haciendo sueños que jamás nos las van a arrebatar. ¡Viva el frente sandinista y a la plaza, hermanos y hermanas! Todos a la plaza, este 19, a decir, el comandante se queda. Mi causa es la causa de mi pueblo, la causa de América, la causa de todos los pueblos oprimidos.